Remontándonos un poco, hace algunos años en la historia del país, la resolución emitida por el presidente Rafael Correa, que regulaba las cantidades máximas que puede tomar una persona sin que esto signifique que pueda ser excarcelada, esto era en base a la tabla de consumo de drogas. Este antecedente se da pues con la derogatoria a la tabla de consumo que el presidente Daniel Novoa publicó en redes sociales hace pocos días y que de hecho ha generado polémica inclusive para los expertos. Por eso vamos a dialogar ahora con la doctora Julita Sañal, quien es experta precisamente en adicciones. Doctora, buenos días, bienvenida a Unnoticias. Muy buenos días, le voy a hacer un histórico también. ¿Cómo no? Porque en sí no fue la tabla, la tabla siempre existió en el concepto, un umbral, escala, tabla, como quiera que se le llamara, siempre existió. Lo que hicieron fue una revisión y aumentaron los umbrales. Mudaron los umbrales que en realidad ni siquiera se acomodan al consumo real. O sea, quien inventó esos umbrales lo hizo para un adicto recreativo, no para un adicto consumidor crónico compulsivo. El cerebro de un adicto no se mide, no se detiene ante ninguna balanza, en el cerebro no hay una balanza, no se detiene ante las madres, ante las lágrimas de su madre, ante el amor de un hijo, de una esposa, no se detiene ante nada, ante ningún umbral ni nada. Esa es la realidad. Lo que provocó este fenómeno fue el repetirle irresponsablemente a los jóvenes que tenían permitida una dosis mínima, que tenían capacidad para tener una dosis personal. Eso fue lo que causó en ellos un fenómeno llamado disminución de la percepción del riesgo, junto con los medios también, que se le repitió tanto al joven, es como cuando vino las vacunas del COVID, nos dijeron que tenían las vacunas y que hicimos quitarnos las mascarillas porque ya no le tuvimos más miedo al COVID. Esto pasó en los jóvenes. Ellos entonces empezaron a experimentar con drogas. Lo que no sabía el joven y lo que sí sabía el psico narco, el psicópata, es que esta droga H, que ni siquiera con sanatables, porque dice heroína, los iba a hacer dependientes. Les regaló las seis primeras dosis. Al hacerlo dependiente, ya a las dos horas, él iba a invertir sus dos dólares de recreo en una fundita de aire. Luego, como la enfermedad es compulsiva, el joven iba a invertir más y más, iba a robarle a la mamá, iba a robarle a sus compañeros, y como ya no podía manejar esto porque lo llevaban a un centro, le decían que era viral, era algo viral, toma tu paracetamol y pon de su parte, y nadie le daba respuesta, pasó un año para que las madres se dieran cuenta de lo que estaba pasando. En ese año, ese joven transformó su conducta y su personalidad y empezó a vender de su propia dosis personal. El traficante le dio una cápsula de H, de 80 dólares, para que la empiece a repartir entre sus amiguitos, y hacer así, como ocurrió con él, fomentar este círculo vicioso de la dependencia. Los jóvenes no fueron tratados a tiempo, estos jóvenes fueron encarcelados en las casas mismos, encadenados, los llevaron a centros clandestinos, en donde fueron maltratados, y la familia perdió la esperanza, los expulsó de la casa, y ya no hizo nada más, perdió las esperanzas. Doctora Sañay, por eso es que el presidente Novoa, por eso es que el presidente Novoa, pues manifiesta que esto ya es un problema de salud pública para el Estado, sin embargo, ¿el Estado ecuatoriano tiene esa capacidad para atender a tantos jóvenes, niños, que lastimosamente están inmersos en las drogas, esto en base a la tabla de consumo? Tiene la capacidad, lo que pasa es que siguen dándose, manejando esta enfermedad con estigma y discriminación, no se forman profesionales, no nos enseñan esto en la universidad, yo lo aprendí afuera, estudiando afuera, llevo 20 años atendiendo, y sigo aprendiendo cuando los trato, una negligencia médica, como les dije, por cada chico que no desintoxicamos, que le dejamos que siga consumiendo, estamos dejando que se forme un nuevo antisocial, este joven va a ser encarcelado por tener más de lo que dice la tabla, ya encarcelado, allá se forma un nuevo delincuente, porque es utilizado, este no tuvo para pagar un abogado, como lo hicieron los que sí tienen, para pagar un arco abogado y hacerse pasar por enfermitos, aquí hubo mucho abuso de autoridad, recuerde que en los colegios hasta llegaron perros policías, y les revisaron las mochilas, el joven fue expulsado del colegio, no fue ayudado a tiempo, estos jóvenes están crónicos en este momento, yo les estoy exponiendo lo que sucedió, la parte técnica, no puedo darle una opinión jurídica, pero lo que sí es que los jueces necesitan tener una escala, algo para sentenciar, y un técnico que lo asesore, que haga un peritaje, porque muchas personas se hacen pasar por consumidores, y pueden comprar certificados falsos, como ha ocurrido, a mí me han llamado muchas veces a audiencias, pretendiendo, diciendo que yo soy la médico, cuando revisas el parte, y eso no te hace consumidor, eso ya no es acto para el consumo humano, ya estuvieras muerto, entonces eso te hace expendedor. Aquí hay dos panoramas, precisamente dentro de lo que el presidente Novoa, hizo el pasado viernes, de hecho, él lo que insiste, de que encarga a los ministerios, tanto del interior, y al de salud pública, pero en el ámbito de sus competencias, y precisamente en el ámbito de prevención, y control del consumo de sustancias, estupefacientes y psicotrópicas, y por otro lado, el problema ya como tal, lo que usted indica, esos jóvenes, esos niños, que fueron inmersos a la drogadicción como tal, y en este consumo, también se volvieron microtraficantes, doctora, Sañay. Así es, se volvieron microtraficantes, y venden de, bueno, generalmente, ellos no venden de lo que consumen, porque si no, ahí es cuando los matan, porque se acaban el negocio, ahí es cuando ocurren los escariatos, porque están bajándole el precio a la droga, o la están trabajando mucho, entonces, lo que aquí debe haber, es que el juez tenga un asesoramiento, un peritaje forense técnico, y que se haga como se dice en otros países, las cortes de los tribunales, así como hay tribunal de tránsito, tribunal de la niñez, cortes especializadas en temas de drogas, cortes que manejen, que no se encarcele a estas personas, y que puedan hacer un buen diferencial, entre alguien que se quiere hacer pasar por consumidor, y alguien que realmente está traficando a grandes escalas. Ahora, un adicto generalmente posee droga, no tiene droga, por ejemplo, yo, eso no te hace vendedor de drogas, pero lo que tú tienes que ver es a qué escala tiene, porque ya hay unas cantidades que ya no son altas para el consumo humano, y lógicamente ya esto te hace dilucidar que estás extendiendo, debe haber una investigación, pero aquí el policía se convierte a veces en juez, en médico, en parte, y así no deben ser los procedimientos. En Portugal, por ejemplo, está prohibido el consumo en la vía pública, pero si alguien está consumiendo, acude a un equipo de disuasión, con una trabajadora social, un psicólogo, lo llevan a la corte, y el juez le ordena tratamiento o actividades comunitarias. En Estados Unidos, si alguien está consumiendo bajo efectos del alcohol u otra droga, se retiran la licencia, te ordenan ir 90 días, 90 reuniones, si ya eres reincidente, pagas multa, pero no te encarcela. Entonces, hay procedimientos, hay muchos procedimientos, no solo una tabla, una tabla no es un instrumento de diagnóstico para diferenciar una enfermedad, hay muchos procedimientos a nivel interno, no es más, hay drogas que no constan en la tabla, que están circulando, por ejemplo, dice heroína, 0.1 gramos, pero el chiquito necesita 3 gramos de H, la que tiene cal, cemento, psicotrópicos, otras sustancias. ¿Encarcelaron a alguien por cal, cemento y psicotrópicos que no constan ni siquiera en la tabla? Entonces, hay muchos vacíos que se deben revisar, hay otras drogas circulando que no constan en la tabla. ¿El fentanilo está, doctora Sañay? ¿El fentanilo está en esa tabla? El fentanilo es un opioides, el fentanilo es un opioides, no está ni siquiera, y ahí hay confusión, por ejemplo, como el presidente de México, mandó a perseguir a todos los médicos, a los anestesiólogos que portaban fentanilo, no es el fentanilo médico el problema, es un fentanilo de diseño de China. No, los anestesiólogos siempre tienen que tener ese medicamento porque acuden de clínica en clínica a operar. Entonces, el hecho de que cargas esas ampollas no te hace traficante. Por supuesto. Y el desconocimiento les hace cometer muchos errores. Y en Colombia, en el 2005, fíjense, ante la evidencia de que allá se llamó despenalización del consumo mínimo, no se llamó tabla, despenalización, el expresidente Uribe tuvo que derrogar esto, pero a la vez mandó una reforma indicando que el Estado debe dar tratamiento, comunidades terapéuticas por seis meses pagadas por el Estado, que no se encarcela a los adictos, pero está prohibido el consumo en la vía pública. Esto es lo que, si ellos lo hicieron ya en el 2005, ¿por qué no copiar de algo que tuvieron ellos que retractarse y arreglarlo? De hecho, Colombia está a la vanguardia en los tratamientos de las adicciones y en las políticas de prevención. Doctora Sañay. Copian a medio. Le doy paso a mi compañero Javier Méndez, quien también tiene sus inquietudes. Adelante, Javier. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Yoko. Pues también saludar a Julieta Sañay, psiquiatra, experta en adiccionología y neurocilogía. Julieta, he estado escuchando atentamente toda esta situación, pero puntualmente, ¿qué va a implicar ahora esta eliminación de la tabla de consumo de drogas, sobre todo para los adictos? ¿Y qué faltó para frenar el consumo de drogas hasta ahora? ¿Qué se hizo mal? ¿Y qué tiene por delante la Asamblea Nacional y el gobierno de Daniel Novoa para poder realmente llegar a un punto de prevención, de rehabilitación y de reinserción para los drogadictos? Le escuchamos. ¿Qué se hizo mal? Hubo gusto de autoridad, se encarceló a los adictos, el Ministerio de Salud no brindó tratamiento de desintestación primaria porque creen que todas las drogas, creen que todas las drogas se tratan por el mismo, de la misma forma, con la misma fórmula y no es así. No hubo desintestación, no hubo tensión en los hospitales. Tercero, no hay políticas de prevención. Estas típicas charlas de dile a las drogas, no tienen evidencia científica, no son medibles, no funcionan. Entonces se deben aplicar políticas de prevención basadas en evidencia en donde se pueda medir qué impacto tuvo esa intervención para que el joven no consuma drogas legales como alcohol y tabaco antes de que termine su etapa de madurez, el neurodesarrollo en especial y la estructura de su personalidad. Y para hacer estas políticas de prevención debemos involucrar a la familia. El Estado no tiene por qué hacerse cargo de todo. Que la familia se haga preventora, que haga estas... Pero también hay que enseñarle, ¿no? ¿Pero quién enseña entonces a la familia, Julieta? Sería el sistema educativo. Aprovechar el sistema educativo a los padres, obligarlos a aprender, a establecer métodos de crianza para formar, estructurar la personalidad de tu hijo. Así que Ecuador se convierte en Holanda y la droga se venda como gemelo. ¿Cómo crío un hijo que no quiera meterse en ninguna sustancia para sentirse bien? ¿Cómo crío? Eso es lo que te debes preguntar como padre. En todo caso, si es el Ministerio de Educación, si es el gobierno, pues terminamos en lo mismo, ¿no? Que es el gobierno central el que tiene o que debe tener las herramientas y la decisión, voluntad y capacidad política para poder llegar. Ordenar, tanto a nivel jurídico, que se establezcan escalas para que los jueces tengan vías de no encarcelar a adictos y sentenciar a los verdaderos falconarcos. A nivel educativo, políticas de prevención con estrategias y a nivel de salud, la atención a los pacientes adictos. Están crónicos, estimados. En este momento que usted y yo estamos hablando, el uno ya está vendiendo de su dosis personal, el otro su prostitutio, el otro está reciclando botellas en la calle porque necesita tener 10 dólares mínimo a 20 para fomentar su consumo porque no hay respuesta. Se hacen puentes, todo, pero los mismos chicos están robándose los cables de luz para reciclarlos y tener al día 10 a 20 dólares para su consumo personal. Entonces, ¿cómo le sacamos esta frase a los chicos de que pueden tener una dosis permitida? Ese es el punto, no es la tabla per se. La tabla ya es un tema político allá que se mate. Quitémosle de la mente de nuestros hijos que hay una dosis permitida porque no sabemos cuál será vulnerable a la adicción. Esta enfermedad es genética, tiene predisposición genética. Si hay antecedentes en su familia de consumo de drogas, de alcohol, hay un alto riesgo de que haya una predisposición genética. No en todo. No todo el que consume alcohol se va a hacer alcohol. Julieta, hay colectivos sociales y especialistas también que mencionan que eliminar la tabla de drogas pone en riesgo a una población de por sí ya vulnerable. Pero le pregunto, la eliminación de esta tabla, como se menciona también en algunos sectores, ¿va a controlar al menos el microtráfico? Esa no es mi experticia, pero los errores ya se están cometiendo. Encarcelan a los adictos por estar en los fumaderos, por poseer más, por tenencia de más funditas, de quina, de azota, como dicen ellos, para tu dosis mínima que es para tener la abstinencia. Ya se están cometiendo estas atrocidades. Mientras que el que paga a un narco abogado le da la droga para que el examen le salga positivo y se hace pasar por enfermito. Ya está, ya están las cárceles llenas de adictos. Y los llevo de la mano y le compruebo cuántos de ellos han sido pacientes míos, adictos, que lamentablemente fueron encontrados en los lugares incorrectos. Son usados como sentinelas, como mensajeros. Son utilizados por los grandes narcotraficantes. Ellos no están presos. Fueron presos los pacientes adictos pobres que no tuvieron para pagarle a un narco abogado. Esa es la realidad. Con la eliminación, podrá haber hasta una crisis sanitaria. ¿Sabes por qué? Porque los chicos se van a meter a sus casas, a consumir, agredir a su familia, o los van a automedicar. Al automedicarlos, estamos en peligro de que haya una sobredosis, una intoxicación. Y con las puertas cerradas de los hospitales, sí, puede ocurrir una crisis si no hay estrategias en todos los lados, tanto sanitario como jurídico. Usted mencionaba que hay una madre desesperada que ha encadenado incluso a su hijo, adicto de H, para que no escape. ¿Le han pedido ayuda también en este sentido? La juventud está en una situación muy compleja, Julieta. Mire, a mí siempre me piden ayuda. Yo no soy Estado, ya no trabajo, ya no trabajo, trabajo particularmente. Y siempre me piden ayuda a los chicos porque saben que la mirada siempre es con compasión, como con ser humano. Me pedí a una chica embarazada que consume drogas y me decía, doctora, quiero parar, quiero parar por mi bebé, quiero que esto sea mi motivación para cambiar. Pero tenía tres meses. Le digo, no te puedo dar medicamentos antes de los tres meses porque le va a afectar al feto. Tienes que ir a un hospital. Pero allá no hacen nada, doctora, no me dan solo paracetamol y me desespero y ya he ido al hospital y me tengo que escapar porque no me calman el mono, como dicen ellos, el síndrome de abstinente. Entonces la chica siguió consumiendo. Digo, mi hijita, no te puedo dar medicamentos. Y me dice, entonces, ¿qué quiere? Que siga consumiendo H. Si yo no soporto, imagínese cómo lo va a soportar mi bebé dentro de mi barriga, se me va a salir. No, doctora, deme, yo me corro el riesgo. ¿Qué es peor? La ha hecho su medicación así, tan fuerte, tan decidida. Esa es la situación de ellos. Ellos saben que hay negligencia médica. Ya por eso ya ni buscan los hospitales. Cogí, la llevé en mi carro y tuve que yo apersonarme a irla a ingresar, a pelearme con el médico. Me dijo, no cumple criterios de ingreso. Me dijo, tiene que tener cédula, tiene que tener... Tanta burocracia. Tuve que ponerme enojada. La ingresas a la paciente. Y bueno, ella ya nació. Soy madrina de algunos niños, de algunos bebés que han nacido, gracias a Dios, sin síndrome de abstinencia. Puedo asegurarle que eso sí ya está haciendo bien. Los médicos, los pediatras, han sabido tratar el síndrome de abstinencia neonatal. Yo, personalmente, en un año he visto nacer a 253 niños sin síndrome de abstinencia. Y eso es un logro porque ya este niño vamos a evitar que nazca con desnutrición, con alteraciones cerebrales, hidrocefalia, retraso mental. Entonces, hay que darle otra mirada a los chicos adictos, no estigmatizarlos, no encarcelarlos y no discriminados. ¿Qué cuándo? Doctora. Doctora, gracias por habernos acompañado realmente a escuchar esos testimonios. Nos alientan de que hay profesionales como usted comprometidos con la sociedad. Gracias, doctora Señal, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Bien, Javier, qué triste escuchar la realidad de tantos jóvenes, ¿no? Que ellos están, pues, conscientes el grado de lo que están inmersos, ¿no? Y sin embargo, pues, el Estado, lastimosamente, en tantos años no ha hecho nada por los jóvenes. Y esto ahí es algo que se debe aclarar en el tema judicial también, Yoconda, ¿no? Por supuesto, todo va de la mano, Javier. El tema es que no se entiende cómo se va a aplicar un decreto cuando el COI, por ejemplo, no ha sido cambiado tampoco la Constitución. Esto va para largo. Pero lo importante aquí es que se siga haciendo, pues, prioritario la atención a tantos jóvenes que han caído, lamentablemente, en la garra de las drogas, Yoconda.